Mucho lloré por ti Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te mataste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y esto es el sentimiento Desde la Sierra Juárez Oaxaca, México Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te mataste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Ni te he extrañado Desde que te mataste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.